Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 10 versículo 6, Jesucristo le dijo a sus discípulos, Por camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perras. Tardidas de la casa de Israel, ¿está usted llevando luz a la casa de Israel? Si no lo estaba haciendo, comience a orar por sus hermanos mayores, por los judíos. Hay ovejas perdidas hasta el día de hoy en la casa de Israel. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo...